...que se vive. Esta vez está nuestra compañera Clara, que tiene detalles de esto que sucedió, porque llevaron dinero en efectivo, llevaron otros objetos de valor también, tarjetas. Contanos, Clarita, adelante. Así es, Carolina. Ya voy a saludar a Eduardo Benítez. Él es la víctima, en este caso estamos hablando de un robo domiciliario. Él dejó en el patio de su vivienda, el patio delantero, estacionado su vehículo. En su vehículo tenía 19 millones de guaraníes, tenía también una chequera y tenía incluso una pistola. Ingresaron tres hombres, todo quedó registrado en cámaras de seguridad en cuanto al movimiento que hicieron y lastimotamente se llevan sus pertenencias. Buenos días. ¿Qué tal, señora? Sí, así mismo. Lo que yo más estoy angustiado es por la chequera, porque muchísima gente va a estar perjudicada más desde el fin de año que pueden utilizar esa chequera misma, que es mi chequera propia a la mía. Eso es lo que yo estoy más angustiado, que puede haber muchos perjudicados en ese tema. Dijiste que, obviamente, ya hiciste la denuncia, incluso aquí en los circuitos que estamos viendo, se ve el recorrido que hicieron en un primer circuito, cuando llegan estos tres hombres, cruzan de una calle a otra para ir directamente hacia la entrada de tu casa. Así mismo, así mismo. Sí, fueron tres hombres, creo que, no sé si estaban recorriendo, pero se fueron directo a mi casa. Entraron, treparon en la muralla y, por suerte, encontraron algo, no entraron también en mi casa, así mismo. Y me decías que, lastimosamente, en tu caso, o en tu camioneta, dejaste olvidado este dinero, producto de una venta. No es lo tanto del, como te digo, no es lo tanto del dinero. Es la chequera. Es la chequera, porque ojalá que nadie salga perjudicado, porque si compran algo con ese nombre, yo ya mandé bloquear todo eso, pero ya pasó, ¿qué vamos a hacer? ¿Repetís tu nombre completo, como para que la gente ya, por lo menos, reconozca tu nombre, recuerde, si es que aparece alguna chequera por ahí, esto ya está denunciado y que no caigan en estafa? Sí, Eduardo Benítez Landolfi, yo soy. Y, por otra parte, Eduardo, ¿cómo está la seguridad en tu zona? Fernando de las Mora, Sur, ¿cómo está la situación ahí, atendiendo a lo que vimos en imágenes? Así mismo, y ahora mismo, estos meses, hay muchísimo asalto, hay poco seguridad, y estamos todos así, con angustia, ahora mismo. Lo que piden es que si alguien también reconoce a estas personas, se acerque a la comisaría, ayude, por lo menos, a identificarlos. Así mismo, yo también ya publiqué por todos lados, que si por ahí se le reconozca, que me avise para poder ir a la comisaría a denunciar. ¿Alguna consulta, compañeros? Esto es en Fernando de la Mora, Zona Sur, ¿verdad? Así mismo, Fernando de la Mora, Zona Sur. Ahora, en la casa, ¿qué elementos de seguridad tiene él? Porque resulta que tanta gente también, Clarita, hace un sacrificio económico enorme para colocar una reja que se asegura, de repente un muro bien alto, a veces tenemos cámaras instaladas en la casa. ¿Qué dispositivos de seguridad tiene él en su casa? Bueno, en tu caso, ¿qué dispositivos de seguridad tenés? ¿Entendemos que una reja es lo que protege, digamos, de la calle a tu casa? Exactamente, no. Mi portón es súper alto, tiene también la parte de seguridad arriba, pero igual pudieron pasar, sin problema. ¿Cámaras de seguridad en tu caso? En la esquina de casa, en la cuadra, casi todos tienen cámaras. Por suerte tuvimos, más o menos se le ve a la gente. Al menos tienen los elementos básicos, Carolina, entre la cámara, la reja. Aquí el problema es que ingresaron y prácticamente abrieron el vehículo y se llevaron esto que él dejó dentro, ¿verdad? Claro, siempre se las ingenian para ingresar de todos modos. Quería nada más saber eso para insistir con esto, ¿verdad? Tanta gente hace un esfuerzo económico enorme para que la casa de alguna manera sea más segura, pero lamentablemente todos somos víctimas de la inseguridad. Vamos a estar repitiendo en el transcurso de la mañana este caso por si alguna persona pueda aportar algún dato e identificar así a los delincuentes. Gracias, Clarita. Hasta luego. Hasta luego.